Me alegra verte de nuevo en esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Y supongo que estás disfrutando muchísimo la experiencia con la audio Biblia dramatizada. A mí me encanta, te sumerge en los episodios de las Escrituras como ningún otro recurso. Hoy leerás el Salmo 133. Este Salmo era un cántico que los peregrinos entonaban cuando iban de peregrinaje a Jerusalén, que nos recuerda el gozo, la alegría de formar parte del pueblo de Dios. Después leerás Éxodo capítulo 23 y capítulo 24. Me gustaría animarte a prestar atención a los detalles, porque en estos capítulos verás cómo Dios da sus leyes a Moisés para que Moisés enseñe al pueblo cómo Dios quería que viviesen, como hombres libres. Piensa que durante mucho tiempo habían sido esclavos en Egipto, trabajando de día y de noche sin descanso. Y aquí Dios les habla acerca de la importancia del día de reposo, de aprender a reposar y confiar que el proveedor es Dios. Y también Dios les iba a enseñar a celebrar y celebrar y celebrar en algunas fiestas que él iba a instaurar a lo largo del año para que el pueblo recordase la fidelidad de Dios. Sé que vas a poder escuchar a Dios hablándote al corazón a través de estos textos. Finalmente terminarás leyendo Marcos capítulo 12. Una vez más Jesús pronunciará una de esas parábolas. Esta dirigida precisamente a los fariseos, aquellos que una tras otra vez estaban buscando la manera de meterle en problemas, ponerlo en situaciones de riesgo para que Jesús fuese llevado a la muerte. Pero queridos, Jesús no podía ser engañado. Jesús conocía las profundidades de sus corazones y siempre estaba dispuesto a confrontarlos. Pero lo que me encanta de este capítulo es descubrir cómo Dios está atento. Jesús estaba atento a la ofrenda que hizo una viuda. Y con lo poco que ella dio, que era todo lo que tenía, en comparación con los ricos que daban a aquello que les sobraba, Jesús honró a esa viuda y nos enseñó algo valioso, muy, muy valioso. Entonces, por favor, abre tu corazón una vez más, porque Dios quiere hablarte. ¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. El libro del Éxodo, capítulo 23 No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante seis años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así, tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Cada año deberás celebrar tres festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera, en el mes de Abid. Porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas tres ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los cebeos y de los jebuceos para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los ebeos, a los cananeos y a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Eufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. El Libro del Éxodo Capítulo 24 Luego, el Señor instruyó a Moisés. Sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con Él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado y todo el pueblo respondió a una voz. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó doce columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba. Esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los setenta ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz azul y de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego, el Señor le dijo a Moisés, Sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, Quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches. El Evangelio según Marcos Capítulo 12 Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros. A unos los golpearon y a otros los mataron hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Después, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César. Bien. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Después, se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego, el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán. ¿Nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? ¿En la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El mandamiento más importante es, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, Bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso, serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!